Y bueno, pues ahora entendemos por qué Luis Miguel cantó la canción de Paloma en su segundo show al final. Porque no la había cantado ya en mucho tiempo y de repente hasta en uno de mis videos hace dos, tres días dije Paloma, por favor, vente a ver a Luis Miguel para que por fin vuelva a cantar la canción de Paloma al final del show. Y yo creo que sus defensoras han de haber dicho Paloma, este güey te está criticando, ven por favor para que deje de joder. Y gracias a Dios, Paloma voló. Cayó, cayó en Perú. Y Luis Miguel cantó la canción de Paloma en el último concierto, en el segundo concierto al final. Tienen que escuchar esto. ¡Qué tarde! Y gracias a Dios, Paloma en el último concierto al final del show. ¡Gracias! 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 Ahí está, brothers. Esta fue la presentación. Y bueno, también déjenme les pongo un poquito más, porque quiero demostrarles que en esta canción no se cuidó la voz. La cantó a todo pulmón con pasión Luis Miguel. Está enamorado y Paloma estaba ahí, en frente de él, en el escenario, caray. Por eso la interpretó. Lo chequen. Luis Miguel no se guardó la voz en Cucurrucucu Paloma, segundo show de Perú. Aquí le valió gorro que tiene todavía como otros 100 conciertos por venir y son todos seguiditos. Dijo, hoy le canto a mi mujer, chihuahua, hombre. ¡Cómo no! ¿Será que ya en Chindicambia Cetliz y esta es la última vez que canta Cucurrucucu? ¡Bueno! Estas son sus notas altas, haciéndolas, le valió cacahuate. Dijo, me vale gorro, hoy le canto. Nunca está, pues déjale, canto hoy que aquí está. ¡Gracias! ¿Y ese filtro verde que nunca habían usado? No sé esa voz de TikTok, ¿quién la inventó? No sé de qué chavo, o sea, me choca. Dejen los videos sin voz, uno los puede ver, uno puede leer, no tienen que estarme leyendo lo que dice ahí, caray. ¡Gracias! ¡Vamos ahí, amigos! ¡Acá va conmigo, acá tengo que lo dice! ¡Rolololota, brothers y rodancitas! Me da mucho gusto por ellos, la verdad, qué padre. Y bueno, pues anoche se no pancho, chihuahua, hombre. ¡Claro que sí!